¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale, vale! ¡Las piernas! ¡No hace! ¡Gracias! ¡Ahhhh! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Bien, es la hora, los de ellos, los de ellos y los traeré aquí. Bien, no, los de ellos, el que nos ha llegado saliendo, el que nos ha llegado al exámen. Acaba esto de decir que los de ellos son los que están fuera. Está bien. ¡Ahí! ¡Mira la cámara, mira la cámara! ¡Mira la cámara, mira la cámara!